Iniciamos esa entrega con la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional quien dictó un año de prisión preventiva como medida de coerción para otro de los implicados en el cuádruple asesinato cometido en el ensanche Evaristo Morales. Henry Sagramonte está en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con los detalles. Buenas tardes, Henry, cuéntanos. Muchísimas gracias. El juez José Alejandro Vargas conoció medidas de coerción a otro de los imputados en el cuádruple asesinato ocurrido en el ensanche Evaristo Morales. Se trata de Alfredo Casillas Rosarios, de un joven de 18 años, quien según la Fiscalía participó de manera directa junto a Julio Montero Montero, Josefina de los Santos, quienes cumplen prisión preventiva en la cárcel de la Victoria y en Higüez respectivamente. También con Luis Miguel Sánchez y Robert Quesada en el asesinato de los señores Teresa María Matos, José Vinicio Vendrell, Josefina Suero Contreras y Lourdes Valenzuela. En un hecho ocurrido el pasado 13 de noviembre del presente año, en la residencia ubicada en la calle José Fabrea del sector Evaristo Morales. Los imputados sustrajeron de la residencia la suma de 13 mil dólares, anillos, cadenas, así como un revólver y otros objetos, que luego vendieron en una compraventa. La Policía Nacional en este día está anunciando la captura del último de los implicados en este asesinato que ha conmovido a toda la población dominicana. Y en las próximas horas también le conocerán medidas de coerción. Es todo de mi parte, ahora retorno contigo al Centro de Noticias. Gracias Henry, será nuestro compañero Henry Sagramón.